Hola que tal queridos Vagofans, gracias por estar con nosotros, vámonos rápidamente con nuestros amigos de Gamergy, muchísimas gracias a mi querida Cintia Uriben por la información comentarles que pues arranca Gamergy World Tour 2024 que llegará a tres ciudades de México, una de las más importantes Monterrey, Guadalajara y por supuesto la capital de la República Mexicana que se convertirán en las próximas sedes de Gamergy. México, uno de los mayores festivales internacionales de videojuegos, es por gaming, entretenimiento del mundo, organizado claro está por Gigitech Entertainment y que arrancará los próximos 3 y 14 de julio en Monterrey, posteriormente 27 y 28 de julio en Guadalajara y 23, 24 y 25 de agosto en la Ciudad de México, reiteramos colaboración importante con Telcel. A partir del mes de julio México será el punto de encuentro en lo que conectarán con un mismo lugar los gamers, los fanáticos de los videojuegos de todo el mundo absolutamente. Y es que Gamergy ha sido el fenómeno global del mundo del gaming, los esports y el entretenimiento, por ello ha celebrado grandes fiestas, una de ellas la deudodécima edición en España, donde dio el salto hace dos años al mercado latinoamericano con la organización de las ediciones de México y claro está de Argentina. Por supuesto, Vámonos de Vámonos de Vagos ha estado presente en estas fiestas donde te llevas cada sorpresa, cada innovación y bueno, te enteras de todo, todo lo novedoso. Nosotros continuamos a través de Vámonos de Vagos.